de la semana. Sonorense presenta. Ya a las ocho de la mañana y cincuenta y seis minutos. Manuel, ¿Cómo estás? Excelente mañana, ¿Qué nos puedes platicar acerca de los deportes este fin de semana? Hola, ¿Qué tal? Adriana, buenos días y buenos días a todo el auditorio, inicio de semana, ya hay mucha actividad que platicar, sobre todo en grandes ligas, fíjate, ayer un duelazo que se armó ahí en el desierto en Phoenix, Arizona, el duelo entre Rockies de Colorado y Diamond Bucks, y Rockies había ganado los dos primeros juegos de la serie, Diamond Bucks necesitaba reaccionar, y llamaron a uno de sus haces de nombre Zack Grinke, y vaya que respondió con ocho entradas de labor, solo permitió una carrera, ponchó a trece, y solo regaló un pasaporte, apoyado también por el toalete de Nick Hammett, que se fue tres dos con tres carreras producidas, Diamond Bucks ayer ganó seis por uno a los Rockies, se mantiene en la pelea ahí en el oeste, la liga nacional, buscando darle alcance a los Doyers de los ángeles, así que los D-backs ganaron, y se salvan de la barrida, se mantienen en la pelea por el liderato del oeste. Para hoy, Adrián, hay juegos muy importantes para agendarlos, duelo de líderes, los Doyers de los ángeles, líderes en el oeste, contra los Files de Filadencia, líderes del este, enfrentan hoy a las cuatro cero cinco en Filadencia, Pensilvania, Ross Tripling va por los Doyers contra Zac Efring, por los de Philadelphia, se puede hacer un gran gran duelo a las cuatro con cero cinco, también a las cuatro con diez, los Yankees de Nueva York se meten a Tampa, a medirse ante los Reyes, Luis Severino va va por su victoria número quince, esto es algo impresionante, Severino, si gana hoy, llegaría a quince triunfos, se va a enfrentar a Hunter Wood, que manda una bromita a los Reyes de Tampa, también otro duelo que llama la atención es el de los Arizona Diamondbacks, que se meten a la casa de los cachorros de Chicago a las cinco de la tarde, Patrick Corbin contra Luke Farrell, ese duelo también tinta para estar muy atractivo, y a las cinco diez de la tarde hoy tendremos a los nacionales de Washington en la casa de los cerveceros de Milwaukee, Gio González contra Yulis Chacín, también se antoja un gran duelo para este día, cómo quedan las posiciones en grandes ligas, la liga americana en el este lo comanda el mejor equipo de todo el béisbol, los Medias Rojas de Boston con setenta ganados, treinta y un perdidos, ya llegaron a setenta victorias los Medias Rojas, ¿Quién nos va a detener? Pues quién sabe, porque los Yankees empiezan a despegar, ya están a cinco juegos del equipo bostoniano en la central, el equipo que camina más cómodo son los indios de Cleveland, le sacan nueve juegos y medio a los mellizos de Minnesota, y en el oeste, los astros de Houston se despegan cinco juegos sobre los marineros de Seattle, por ahí se asoman también los atléticos de Oakland, en la nacional, los Dodgers, le sacan uno y medio a los Divac de Arizona, dos juegos a Colorado y cinco a San Francisco, me atrevo a decir que el oeste, la nacional, es la es la división más fuerte, la más peleada, en la liga central, en la división central, los caceros de Chicago, en primer lugar, le sacan tres y medio a los cerveceros de Milwaukee, ya muy abajo vienen piratos y cardenales, y en el este Philadelphia y Atlanta traen un tirazo, apenas Philly se saca un juego a los bravos, y seis juegos a la decepción de la temporada, que son los nacionales de Washington. Cambiando de deporte, nos vamos a la liga MX en el fútbol nacional, porque hubo atractivos encuentros, el sábado, Pachuca no pudo ante Monterrey, perdieron un gol por cero, gol de Avilés Hurtado, pero en ese juego se dio el debut de un sonorense, Miguel Tapias, el famoso Miki Tapias, debutó ese día en el duelo entre Monterrey y Pachuca, aunque recordemos Pachuca perdió, pero se dio el debut de este sonorense, también Cruz Azul, en el regreso a la estadio Azteca, no desentonó y ganó tres por cero al Puebla, goles de rentería, Caraclio, y Elías Hernández, el problema es que el partido estuvo lleno de polémica, muchas decisiones arbitrales, hay dudosas, pero Cruz Azul cumple y ganó tres por cero, también los Cholos ganaron dos por uno a las Chivas, las Chivas que pues iniciaron mal la temporada y ganarle a los Cholos ahí en la frontera en Tijuana es muy complicado, los Tigres del Tuca Ferreti en el volcán, sin problemas dos por cero, pasaron sobre el León. Y ayer domingo, el Toluca dos por cero, le pegó al Morelli en el infierno también con un arbitraje muy polémico, goles de Alexis Canelo y de Rubén Zambuesa, dos por cero le pegó el chorizo Power al Morelli a Santos, dos por uno le pegó a Lobos después de ir abajo, Santos reacciona y saca el partido, y en el duelo que cerró la jornada, el Necaxa le ganó y exhibió a la América dos por uno, una América que no se encontró en la defensa, una América muy chato al ataque, así que la América pues no inicia bien, y Necaxa sí con tres puntitos en la Liga MX, en el duelo de Cruz Azul contra Puebla también se dio un debut de otro sonorense, Vladimir Loroña debutó por el equipo de la Franja, el equipo poblano, así que dos debuts de jugadores sonorenses, esto no pasa muy seguido, y ya para cerrar hay que hablar de boxeo, porque el sábado defendió su corona Jaime Munguía, y lo hizo de gran manera, la verdad que batalló un poquito, yo creo que se confió, yo creo que se le fue el aire, yo creo que no esperaba a un rival del Liam Smith, el británico, tan respondón, al final las tarjetas lo vieron ganar por decisión unánime ciento dieciséis, ciento once, ciento diecinueve, ciento diez, y ciento diecinueve, ciento ocho, el único problema creo que se le acabó el aire aquí a Munguía, y creo que también se confió, porque mandó a la lona a Liam Smith en el round número seis, yo creo que ahí Munguía dijo, esta pelea ya la tengo, pero no, al contrario, se creció el castigo Liam Smith, y aguantó los doce rounds, y de qué manera, se enfrascaron tremendamente, en un noveno round que podría ser candidato al mejor round del año, ese noveno, la verdad que no se guardaron nada, se tiraron con todo, como en las películas de Pedro Infante, y de Pepe el Toro, y Bob y Galeana, así nos hicieron recordar, y ya cerramos con el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Adriana, porque buenas noticias, México está en primer lugar, treinta y tres de oro, treinta y un medallas de plata, y veintinueve de bronce, se sigue Colombia con veintisiete de oro, Cuba veinte de oro, Venezuela siete, y de oro, y Puerto Rico cuatro, treceas dorados, así que México va bien, hemos tenido buenas actuaciones de competidores sonorenses, René Lizárraga ganó medallas de plata, en la división de menos de setenta y cuatro kilos en taekwondo, también hemos tenido buenas en el patinaje, porque Luis Martínez ya logró su tercera medalla de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ganó ayer bronce, en la prueba de quinientos metros sprint, así que las noticias buenas siguen llegando desde Barranquilla, y para atletas sonorenses, con esto terminamos los deportes, Adriana. Oye, Manuel, pues muchísima información que nos diste, qué actividad deportiva hubo este fin de semana, y qué buenas noticias en estos Juegos Centroamericanos, y por mucho, vamos en primer lugar, casi duplicando lo que tiene el segundo lugar, creo que es Colombia, ¿verdad? Sí, el segundo es Colombia, obviamente también le ayuda mucho a Colombia a ser el afición, ¿no? Así es. Porque eso te ayuda bastante, pero en total México suma noventa y tres medallas. Noventa y tres. Por sesenta y cuatro de Colombia. Oye, pues, qué excelentes noticias nos acabas de dar, pues, enhorabuena para todos estos talentos nacionales y también talentos locales que tengamos por allá, pues, bueno, mañana tendremos muchísimas más actividades, más resultados deportivos, y claro, toda la información que nos tengas. Manuel, muchas gracias. Claro que sí, no, de nada, y con gusto, nos vemos mañana, buen día. Muy buenos días. Ya a las nueve de la mañana y tres minutos, bueno, pues, es momento de...